Hola a todos y aquí es donde empezamos el viaje a Iguazú Nos encontramos ahorita en un predio en medio de la selva que tiene más de 600 hectáreas y acá podemos encontrar aproximadamente unos 14 hoteles Realmente es alucinante venir a este lugar, yo vivo toda mi vida en la ciudad y acá solo se puede escuchar el sonido de la naturaleza y mi voz ¡Suscríbete al canal!